Hey, hey, uh, 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 uh Hey, uh, 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 uh Te voy a salir mi no recasón Es solo hay una luz en mi, cago para ver, para mí Me iré a la luz en mí, y en mi instante se ve que le da De ti, de mi luz de ti De ti, de mi luz de ti Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Cuando te me ayúm mi, me instante se ve que le da Chau! 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 Gracias por ver el video.